Vamos a las noticias regionales, los titulares más destacados de las noticias regionales. Ahí están las noticias regionales. A pocos metros del cuartel policial, Roban Busto de Duarte, en Polo, municipio de Barahona. Continúa ola de violencia en Santiago. Matan a otro hombre. Servicio Nacional de Salud realiza auditoría tras desvinculación de personal administrativo en el hospital de Licea y Almedio. La denuncia de Marcos Martínez. Matan a segundo teniente de la policía en la nueva barquita en la capital. Noticias regionales, aquí en Pasando Revista. Turba intenta rematar enfermo en un hospital de Sabana Iglesia, interno. Y Napa, que es el Instituto Nacional de Agua Potable, dice que el gobierno impactará en Monseñor Noel. Adelante, Wellington Arnob. Ponganme el titular de Licea y Almedio. La segunda pantalla. El titular de Licea y Almedio. Servicio Nacional de Salud realiza auditoría tras desvinculación de personal administrativo en el hospital de Licea y Almedio. Y Marcos Martínez denunció corrupción. Claro, lo primero es que el Servicio Nacional de Salud asume el control del departamento administrativo. Cancela a todo el mundo y hace la investigación del lugar para determinar qué pasó. Claro, desvinculación es cancelación. O sea, canceló al departamento administrativo. Cuando yo hice la denuncia, señalé que era en el área administrativa. Entonces ahora lo desvinculó, lo canceló a todo y está haciendo una auditoría. ¿Qué está auditando? Los cuatro, para saber qué se llevan, qué no se llevan. Y quiénes son los responsables y si procede someterlos. Pero ahí está, era verdad. Pero lo importante es que hubo una respuesta. Parece que el doctor Manuel Lora Perelló escuchó y actuó. Porque ese no es Mario Lama. Ese doctor Manuel Lora Perelló que actuó de inmediato. Ahí está. Es que te ríes, mamonilla. Si ustedes no querían eso. Hasta que no se dijo por pasando revistas. Eso estaba medio callado y tranquilo. Ahí es que viene la controversia. ¿Denunciar eso es ataque? Sí, sí, sí. No. Atacamos. La función de los medios de comunicación. Esa es una de las funciones de los medios de comunicación. Una situación muy diferente es entrar en juicios de valor, en opinar. Y hacer campaña. Totalmente. Y también hay que respetar a cada quien el derecho a opinar sobre determinados temas. Claro. Bueno, señores, la democracia se fortalece, se consolida precisamente cuando hay absoluta libertad de expresión y sobre todo de opinión. Porque no yo puedo expresar de opinión. Cuando se quiere coartar tu derecho a la opinión, ya ahí las cosas empiezan a caminar mal. Empiezan a caminar mal. Entonces, yo llamo la atención porque en el gobierno del presidente Luis Abinader, la verdad es que yo en muchos años no he conocido un presidente más abierto, más democrático y de más fácil acceso de los medios de comunicación. Abinader opina todo lo que tú le preguntes. Sí, sí, sí. Abinader, además, pero además trata con decencia y respeto a los periodistas. Sí, sí. Por una pregunta no es verdad que se molesta y quiere tratar mal a un periodista. Y no anda huyendo a la cara. Claro, claro. Esa es la verdad, presidente Abinader. Ahora, mi preocupación en los medios de comunicación, que es extraño. Cuando todos deberíamos de ser solidarios, apoyar fundamentalmente el derecho a la opinión. Yo veo que en los medios de comunicación hay mucha resistencia. Claro. Y mucha parcialidad. Mira el periódico Diario Libre. ¿Cómo trata el proyecto que tú pusiste ahorita de Melania Salvador? La ley mordaza. La ley mordaza. Exacto. Ley mordaza. Y es un anteproyecto de ley que todavía... Ley mordaza de que no es ley. Le falta mucho. Primero le falta la Cámara de Diputados y luego que el presidente lea y diga, no, no, esto no se puede. Y lo devuelva. Claro, los héroes. O lo promulgue. Y ya es ley mordaza. Es extraño, pero los medios de comunicación vivimos diariamente exigiendo libre opinión, libertad de expresión. Pero entonces, concomitantemente con ese reclamo, entonces en los medios de comunicación hay mucho autoritarismo. Hay mucho autoritarismo en los medios de comunicación. Hay mucha resistencia. Aquí se cree que un medio de comunicación, un comentarista y un periodista no se puede cuestionar. Yo estoy claro en eso. Así como yo me levanto a las seis de la mañana y empiezo a opinar, los demás tienen derecho a opinar incluso en mi contra. Claro, claro que sí, claro. Yo siempre he estado claro en eso. Si usted no quiere que de usted hable, salga, se vayase para un monasterio. Pero aquí hay gente que quiere tener vigencia política y está en la línea del frente y diciendo de todo. Y de que le tiran dos raflagazos, de que le tiran dos cañonazos, andan huyendo de una vez y gritando. No, no, no. De mí pueden decir lo que le dé la gana. Me pueden atacar. Yo respeto el honor personal y la familia de quien sea. Yo no voy a lo familiar. Yo no voy a lo personal. Yo trato los hechos, la conducta, los planteamientos. Entonces eso mismo insigo yo para mí. Usted me puede atacar a mí y decir que yo lo que usted quiera. Siempre y cuando usted no trate de atacar mi honor y mi familia, no hay problema. Pero si yo estoy aquí de seis y media a ocho, lunes a viernes y los domingos, repasando de siete a nueve, diciendo y disparando lo que yo quiero. Ah, pero cuando me tiran a mí, entonces... No, salte de medio. No opine, entonces, ¿verdad? No opine. No opine. Igual que hay mujeres en los barrios que quieren que la traten como dama decente, pero lo que andan es con banchando todos los días. Marcos, es que se ve muy mal entre comunicadores. Estar con esas resistencias a las opiniones, eso es intolerancia. Y a nosotros no nos luce, a nosotros no nos luce. Claro, claro, claro. Marcos, hay un grupo de regidores que son seguidores de Francisco Domínguez Brito, en el Ayuntamiento de Santiago, que están bravitos. ¿Con quién? Están haciendo, haciendo benvitos. ¿Con quién? Haciendo benvitos. ¿Ay, por qué? ¿Por qué? Están sufriendo callados. ¿Y por qué? Pues tú sabes que siempre, para el Día de las Madres, algo aparece. Pero este sí, esperando que Domínguez Brito. Y entonces, la quija es que lo que apareció fue mayoritariamente para los de Abel Martínez. Claro, es que Abel está en eso, es que Abel está en eso. Y entonces, pero están haciendo benvitos. Pero están sufriendo callados. Pero la pregunta es, usted que tiene la fuente, la información, ¿lo benvito contra Abel o contra Francisco Domínguez Brito? La pregunta, ¿por qué contra Abel Martínez no puede ser? Porque Abel no le puede echar más ahí a Puerco Gordo. Estamos en una... Sí, Marco, pero hay una situación. Si son recursos del Ayuntamiento de Santiago, debieron de recibir los del PRM, los del Partido Reformista, la Fuerza del Pueblo y todos los del PLD. Bueno, pero hay que ver eso, hay que ver eso. Hay que ver si eran recursos municipales. Hay que ver eso, hay que ver. No, porque si son recursos particulares de Abel Martínez, nadie le puede criticar que a su equipo, con motivo del Día de las Madres, los reforzara, reforzara. Pero además, es que es un problema grave. Entonces, yo manejo el Ayuntamiento, tengo mi facultad y le voy a dar para que estos salgan a fortalecerse en contra mí. Es un problemita. Yo creía que era de esperando, porque si es esperando que Francisco Domínguez Brito dé algo, busque algo, eso es perder el tiempo. O ese no da ni dice dónde haga. Ese es de los pocos políticos del país que cuando anda en campaña se pone unos pantalones sin bolsillo. Para si le piden algo, decir, no, 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 yo no cago, no. Nunca nadie le ha visto una cartera a Domínguez Brito, nadie le ha visto. Y sacarla menos, porque él se cree un predestinado. Y que entonces usted tiene que ser. Yo no he visto dos políticos que se parezcan más que Francisco Domínguez Brito y Eduardo Estrella. Ese es, no sé que se parezcan más. Los dos creen que son predestinados. Pero un ladrillo bota más manteca que los dos. Así que... Pero hay una lista de los políticos más tacaños de Santiago. Esos dos están en la lista, no sé en qué número. Como usted la conoce, dígame los números. Pero lo que yo sé que esos dos están. Abel Martínez está ahí también. Abel es muy suelto con lo de la Cámara y presupuesto y del Ayuntamiento. Pero Abel es un hombre que manda a apagar la luz y hay que traerle los 10 pesos que sobran. Yo acabo este en la lista también. ¿Quién es el más tacaño de todos? Bueno, habría que hacer un estudio. Habría que hacer un estudio. Habría que hacer un seminario para determinar quién es más tiñoso. Si Eduardo Estrella o Francisco Domínguez Brito. ¿Habría que hacer un estudio? 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 ¿Habría que hacer un estudio?